¿Puedo exportar solo con DNI? Sí, sí se puede exportar solo con DNI, pero hasta 3 montos máximos al año que no superen los 1,000 dólares o un monto entre los 1,000 y 3,000 dólares, ¿correcto? Ahora, para el caso de formalización, pueden ustedes contactarse directamente con entidades. Les van a poder asesorar en cuanto a formalización. Una de estas entidades es COFID. Ahora, ¿qué debo de tomar en cuenta para la exportación? Uno, poder realizar un plan estratégico de exportaciones, el que les va a ayudar a poner las ideas claras que ustedes tengan en cuanto a los temas de exportación. También a contar con la infraestructura adecuada para su exportación, ¿correcto? Infraestructura nos referimos a las maquinarias necesarias, a contar con un producto de calidad, etcétera. Poder también realizar una producción constante y sostenida, ya que en el exterior no le van a pedir a ustedes una mercancía en pocas cantidades. Siempre les van a exigir que puedan ustedes generar mayor cuantía en cuanto a sus productos. Otro de esos puntos es poder lograr un nivel de opcional adecuado a la empresa. Esto quiere decir que siempre esté capacitada la empresa para un tema de exportación y, obviamente, manejar el aspecto financiero. Uno de los puntos importantes a tomar en cuenta es la partida arancelaria. ¿Qué es la partida arancelaria? La partida arancelaria es un código numérico que se le asigna al producto para reconocerlo a nivel internacional, ¿correcto? Esta partida arancelaria actualmente nos estamos rigiendo bajo las partidas que se encuentran en el arancel 2017. La lista de partidas de acuerdo a su producto lo van a poder encontrar en el link que se encuentra en esta ventana. Ahora, la partida arancelaria va a variar de acuerdo a la presentación del producto de ustedes. Puede variar de acuerdo a la materia por la cual está compuesta. Por ejemplo, en esta partida estamos viendo lo que es las partidas para lo que corresponde a polos. Como ustedes pueden ver, en esta partida van a poder encontrar polos para hombres o mujeres, polos para niños o niñas. Y de acuerdo a ello, de qué está compuesto, si es una materia de algodón, de demás textiles, se va a asignar la partida arancelaria. Por ejemplo, me gustaría saber los productos de ustedes, exactamente qué productos ustedes están interesados en exportar o de qué sector están para poder quizás enfocar un poco más de acuerdo a su producto de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso van a poder encontrar la lista de partidas de cacao en esta plantilla. La partida de cacao, como les mencioné, va también depender de qué o hacia qué está destinado. Si es una partida de cacao en crudo, va a estar dentro de la 18.01.00 o cacao tostado, ¿correcto? Por ahí veo que es arándanos, harina de banano orgánico. Entonces, por ejemplo, a veces también me preguntan, Lisbeth, yo tengo una partida que me ha brindado mi amigo o un agente aduanero. Muchas veces colocan una partida sin validarla y a veces cuando lo colocan en la documentación, ¿qué es lo que pasa? SUNAT lo revisa y les retiene la mercadería porque han colocado una partida incorrecta que le debería validar directamente SUNAT. Para ello, SUNAT aduanas cuenta con un área de nomenclatura arancelaria donde va a poder validar su partida de acuerdo a su producto de ustedes. Siempre es recomendable, por favor, que validen su partida arancelaria directamente con SUNAT aduanas. Ahora, ya, yo ya tengo mi partida arancelaria, voy a realizar mi estudio de mercado. Pero, ¿qué es lo que voy a realizar en mi estudio de mercado? Lo que voy a realizar es, una, las regulaciones de acuerdo al país que estoy enfocada. ¿Por qué es importante las regulaciones? Porque la normativa etiquetada o que tú le vayas a colocar a tu harina de plátano, a tus frutos secos o a cualquier producto, no va a ser la misma normativa que va a ser vigente o legal en el país destino. ¿Por qué? Porque esta normativa etiquetada va a variar de acuerdo a este país, ¿correcto? Muchas veces, bueno, en la mayoría, en todas, esta normativa etiquetada debe ir sí o sí de acuerdo al idioma oficial del país destino. Ahora, esta normativa etiquetada también deberíamos de considerar, por ejemplo, en un país se puede pedir que coloques el nombre del exportador o importador, pero en otro país se puede pedir que coloques también el nombre del productor. Entonces, hay que revisar bien las regulaciones. Otro punto para un estudio de mercado que deberíamos de tomar en cuenta es el ambiente, la competencia, el entorno económico en cuanto a tu competencia. Por ejemplo, deberíamos de verificar cuáles son los principales países que exportan tu producto. Ahora, si de acuerdo a ese país hay algún tipo de tratado de libre comercio, ¿cómo deberías tú de manejar ese tipo de aranceles? Que lo vamos a ver más adelante. Otro punto también que deberíamos de tomar en cuenta para el estudio de mercado es ver los consumidores. Por ejemplo, yo me pregunto, si ustedes exportan casacas, ¿les conviene exportar casacas hacia todo Estados Unidos? Pues no, porque en algunos estados el ambiente todo el año es totalmente cálido. Entonces, quizás deberían de enfocar mucho más sus productos a algunos estados, sino a todo el país en sí. ¿Correcto? También deberíamos de tomar en cuenta, por ejemplo, la distribución física internacional. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si ustedes exportan, ¿les conviene exportar hacia Estados Unidos o hacia Argentina? Deberíamos de verificar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Porque los envíos hacia Estados Unidos, debido a que es un país que nos consume grandes mercaderías y de manera constante, los envíos salen casi todos los días para este mercado. Pero para Argentina sale una vez a la semana. ¿Correcto? Y ustedes deberían de revisar esta información. En nuestra plataforma, en la que es de CISEX, hay una sección de rutas marítimas. En esta sección de rutas marítimas, ustedes van a poder ver cuáles son las rutas que se utilizan para enviar su producto hacia el país que ustedes vayan a elegir. ¿En cuántos días le está llegando? ¿Le sale esta información? ¿Cuánto es el precio aproximado que les está costando el enviar, por ejemplo, un contenedor? Y se están enviando alimentos frescos, frutas, verduras, un contenedor en fresco. También les está refrigerado, perdón, les está saliendo más o menos cuánto es el precio promedio. Como ustedes les estoy comentando, son precios referenciales, ¿correcto? Y ahí les salen las empresas por las cuales se ha consultado esta información. Pero no son precios específicos. Lo recomendable, obviamente, es consultar directamente con ellos. Yo con la partida arancelaria, Lizbeth, ya vimos el primer paso que es la formalización de empresa. Ya sé que puedes portar como persona natural, persona jurídica, ¿correcto? OK. Ya sé cuál es mi partida arancelaria de acuerdo a mi producto. Pero ¿ahora qué hago? Ya sé que tengo que revisar toda esta información, ver las competencias, a qué país puede exportar, todo eso. Pero ¿dónde lo reviso? Uno de los links que se les está adjuntando es el link de estadísticas. ¿Por qué es importante el link de estadísticas de Properú Estado? Porque en esta información, en este enlace van a encontrar información actualizada, ¿correcto? Referente a estadísticas. Simplemente ustedes colocan su partida arancelaria del producto en este enlace y les va a arrojar cuáles son los principales países a donde se está exportando. Esta información, como les mencioné, está actualizada hasta el 31 de marzo. Entonces, ustedes me preguntarán, OK, Lisbeth, yo veo, por ejemplo, estoy exportando harina de maca y mis principales países es Estados Unidos, México, Italia. Pero yo no veo que se esté exportando hacia Tailandia. Quiero exportar hacia ese país. Porque quiero ser el primero que se centre en ese mercado. Lo recomendable siempre es exportar a países donde ya se ha exportado anteriormente. ¿Por qué? Porque si tu producto específicamente me refiero a los que son productos alimenticios, no se ha exportado hacia ese país es posiblemente porque las entidades competentes, como por ejemplo aquí en Perú, es CENASA y VIGESA, no se han puesto de acuerdo con las entidades competentes del país destino para regular cuáles son los puntos específicos para el ingreso hacia ese país. ¿Correcto? Entonces, posiblemente, si tú le preguntas, CENASA, ¿quiere exportar paltas hacia Tailandia? Y no se ha exportado anteriormente, te va a decir, CENASA, lo siento, no hay antecedentes de exportación. Entonces, no se va a poder exportar. ¿Correcto? Bien, porque no hay protocolos establecidos con la entidad de allá o posiblemente porque puede ser que también no haya habido demanda. Pero para tramitar un certificado con un país donde quizás no ha habido demanda, les va a demorar mucho el trámite. No es que no sea posible, pero puede que le demore. Ahora, si les dice que no hay protocolos, es porque las entidades no se han puesto de acuerdo y todavía no está permitido el ingreso de su producto. ¿Correcto? Bueno, hay páginas que les va a servir para revisar lo que es Estudio de Mercado. Una de estas páginas es el CISEX. Ahora también está el exportemos.pe y las demás páginas. ¿Dónde yo puedo obtener información referente a Estudios de Mercado, etcétera? Ahora estamos por los correos electrónicos, que es sae.pronperu.gb.pe, SAE 1. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. También está la atención a través del WhatsApp exportador. Y también hemos incorporado la sesión a través de videoconferencia, que es el link que se le está juntando por el chat, que es la asesoría teleexportemos. Es una asesoría a través de una videoconferencia. Puede ser una llamada, una videollamada a través de WhatsApp o a través de una videollamada de un link que se le genere a ustedes para que podamos interactuar directamente con ustedes. Me pueden decir o pueden consultar, quiero exportar frutos secos hacia Alemania. Les van a mencionar cuáles son las documentaciones, regulaciones, aranceles, impuestos que tendrían que tomar en cuenta para exportar su producto. ¿Correcto? Si gustan, pueden capturar la pantalla o tomarle foto para que sepan cuáles son los medios de atención. Entonces, también vamos a seguir por el tercer paso. OK. Ya hicimos la formalización de la empresa. Ya sé dónde voy a realizar el estudio de mercado. Aquí voy a ingresar para ver cuáles son mis principales países, ahora voy a ver el perfil de mi producto. Veo, mi producto encaja al país que yo quiero exportar. ¿Cómo yo voy a saber si mi producto cumple con los gustos, preferencias del mercado al cual yo estoy interesado? Para ello también hay que realizar. Y lo recomendable, siempre a todos yo les digo, ¿no? Lo recomendable es que ustedes ya tengan la ficha de su producto. En la ficha de su producto, ¿qué va a ir? ¿Cuáles son las características de su producto? Si son productos agrícolas, en qué meses se da de manera frecuente. También, ¿cuáles son los beneficios, etcétera? ¿No? Para que de alguna manera ustedes ya puedan saber y establecer cómo ustedes van a difundir la promoción de su producto. Ahora, en nuestro portal también tenemos algunas fichas ya de productos realizadas para que ustedes puedan tomar de referencia estas fichas. También es importante verificar en el perfil del producto de ustedes cuál es, como les mencioné, el etiquetado de su producto. Para todo ello también un punto importante es verificar si su producto es un producto restringido o prohibido. Yo les pregunto a ustedes, yo los estoy leyendo a través del chat, ¿cuál es la diferencia entre un producto restringido y un producto prohibido? ¿Correcto? Entonces, hay que verificar eso. ¿Por qué? Porque si es un producto restringido, tengo que sacar alguna autorización por una entidad competente, en este caso del Estado público, ¿no? Si es un producto prohibido, su producto sí o sí no se puede exportar. Por ejemplo, me ha pasado que me dicen, Bisbet, quiero exportar maca seca. O bulbo de maca, ¿la maca se puede exportar? No, la maca está totalmente prohibida de exportación en su estado fresco o en su estado primario. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya en ocasiones anteriores ha habido que algunos países asiáticos han llevado nuestro producto y lo han tratado de reproducir genéticamente en sus tierras de allá. Entonces, por lo que se requiere, nosotros cuidamos algunos productos. ¿Correcto? Entonces, no permitimos que estos ciertos productos salgan. Entonces, están totalmente prohibidos. Por ejemplo, la orquídea también. Ahora, ¿cómo compruebo si un producto es un producto prohibido? En el enlace también que eres adjunto, van a poder encontrar este tipo de información. Ahora, si su producto es restringido, requiere una autorización, como dice Sandra, requiere una autorización. Pero va a depender de qué producto sea el que tú quieras exportar. ¿Correcto? En este enlace de regulaciones van a poder encontrar regulaciones específicamente de alimentos. ¿Correcto? Van a poder encontrar, por ejemplo, las guías para exportación de alimentos hacia Estados Unidos, exportación de alimentos hacia Colombia, exportación de alimentos hacia Tailandia, hacia México, diferentes países. Pero también tenemos un enlace que es el RAM, que quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado. La página es de requisitos de acceso al mercado. Por eso es el RAM. RAM.gov.pe, donde van a poder encontrar no solo productos alimenticios, productos textiles, productos hidrobiológicos. ¿Qué se necesita para poder exportar su producto? Van a poder encontrar en este enlace que les estoy mencionando. ¿Qué debo de tomar en cuenta yo para la exportación de mi producto? OK. ¿Qué debo conocer para adaptar mi producto al mercado? Uno, verificar, como les había mencionado, el clima competitivo. Pueden también revisar páginas que están totalmente abiertas a público en general. Una de estas páginas es el Trade Map, donde ustedes simplemente se registran, crean un usuario y de manera gratuita van a poder revisar cuáles son los países de su competencia, cuáles son las empresas también que están exportando. Entonces, es de alguna manera saber cuál es el clima competitivo referente al producto de ustedes, ¿sí? También es importante tomar en cuenta en relación a precio calidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, verificar que su producto, ustedes no vayan a colocar un monto que exceda a lo debido. Hay algunos países que regulan esto. Por ejemplo, en México, para la exportación de zapatos ya tiene una lista de precios que tú puedes exportar no superando esa lista, ¿no? Ahí ya tú verificas cuánto es tu producto y cuánto es el precio que tú puedes exportar o ofrecer en el mercado de destino. Porque eso lo hacen también los países para proteger el sector de ellos mismos, sus productos, ¿sí? También las marcas. A veces me preguntan, Lisbeth, ¿tengo que es obligatorio registrar mi marca para poder exportar? No, no es obligatorio. Lo que sí, si ustedes gustan, lo pueden hacer para poder quizás de alguna manera evitar que otras empresas puedan utilizar el nombre de su producto, ¿sí? Pero si registran aquí en Perú, no es que no se necesita registrar para Estados Unidos. Si ustedes se exportan hacia Estados Unidos y quieren registrar la marca, también lo deberían hacer con la entidad competente del país destino, ¿correcto? La entidad acá que va a registrar todo lo que es registro de marcas es Indecopi. La conciencia consumidora, hay que verificar también, adaptarse bastante a lo que son productos orgánicos. Ahora ya casi todos los países están adaptando lo que es la cultura de consumir productos orgánicos. Ahora no solo en alimentos, también en textiles. Estamos viendo mucho lo que es Europa que está adaptando esta cultura en cuanto a utilizar ropas textiles. Por ejemplo, yo una vez un estudiante, recuerdo que me preguntó porque estaba haciendo una tesis, me preguntó, ¿cuáles son las empresas, sabiendo que en Europa consumen bastante lo que es la cultura orgánica? Las empresas peruanas, ¿cuántas son las empresas peruanas que exportan textil orgánico? Verifiqué la lista y en realidad eran como unas, no pasaban de las 10 empresas. Entonces, ahí estamos viendo que nosotros no estamos adaptados a esta cultura, pero Europa sí recibe bastante lo que son el consumo tanto de textiles y alimentos, ¿correcto? Ahora, si están exportando algún producto orgánico, lo que se deberían de contar y tramitar para exportarlo es su certificado orgánico, que ya lo vamos a ver más tarde en las certificaciones, ¿correcto? El código de ética, los medios de difusión correspondientes para la exportación de su producto. ¿Dónde van a poder encontrar información referente a productos de exportación, cuáles son los principales productos que se está exportando? Todo ello en este enlace. Por ahí me preguntan, ¿cuál es el monto máximo para exportar? Me pregunta Emilio Sánchez. En realidad, no hay un monto mínimo ni máximo siempre y cuando estén constituidos ustedes como persona natural con negocio o persona jurídica. Lo que sí había mencionado es que si quieren exportar como persona natural con DNI, pueden hacerlo una exportación entre 1,000 y 3,000 dólares una vez al año o 3 exportaciones como máximo que no supere los 3,000 dólares. Si por ahí ustedes, por ejemplo, desean probar para ver cómo les sale esta exportación, lo pueden hacer a través quizás como DNI para ver qué tal les va a salir la exportación en adelante y se puedan constituir, ¿correcto? Las barreras arancelarias. ¿Qué son las barreras arancelarias? Nosotros ya tenemos algunos tratados de libre comercio con algunos países, ¿correcto? Ya tenemos acuerdos vigentes. Por ejemplo, tenemos bloques económicos. Tenemos uno de ellos, es el CAM, donde nosotros pertenecemos y es uno de los primeros que hemos firmado, que es con la comunidad andina, donde está Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador. Tenemos la OMC, Mercosur, el APEC, el EFTA. También tenemos acuerdos bilaterales directamente con Estados Unidos, Canadá, Chile, China, Corea del Sur y entre otros países, ¿no? ¿Para qué me sirve ver con qué países tenemos acuerdos? Porque nosotros al tener un TLC con un país destino, podemos acogernos a ciertos beneficios, ¿sí? Específicamente para el tema de exportaciones, nos beneficiamos en cuanto al arancel. ¿Dónde yo puedo ver con qué países tenemos acuerdos? ¿Con qué países estamos por entrar en vigencia ciertos acuerdos? ¿Con qué países tenemos o estamos en negociaciones? Van a poder encontrar información actualizada en la página oficial del gobierno, que es www.acuerdoscomerciales.gov.pe. Nos invito a que puedan visitar esta página, donde van a encontrar información, todo lo que refiere al Tratado de Libre Comercio, como les mencioné anteriormente. Ahora, como les estaba contando, ¿no? Pero yo como beneficio para un tema de exportación, específicamente en el arancel. ¿Pero qué es el arancel? El arancel es un impuesto que se encuentra establecido usualmente cuando uno va y se cobra cuando se está realizando la importación. Esto quiere decir, si tú envías tu producto hacia Estados Unidos, en Estados Unidos van a cobrar este arancel, ¿correcto? Ahora, este arancel que se va a cobrar en el país destino puede ser un arancel Alba Loren, que es un porcentaje, un específico que se mide es a través de medidas, y mixto, que es un porcentaje y medidas, ¿correcto? Por ejemplo, que ustedes van a ver que en específico se ha colocado para un, por lo que entiendo, es para un, me parece que era para pisco. Entonces, de acuerdo a un país, si se dan cuenta, está 23 euros por mil litros. Aquí les he puesto algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se maneja los aranceles. Si yo exporto quinoa hacia Alemania, donde tenemos TLC, Alemania está dentro de la Comisión de la Unión Europea, me dicen que hay un impuesto, un arancel, perdón, específico, de 37 euros por mil kilogramos netos. Pero al tener TLC, estoy pagando 0%. Quiere decir absolutamente nada. Ahora, en la nota que he colocado al medio, como para que todos los vean, es para yo poder acogerme a ese arancel preferencial, es obligatorio presentar el certificado de origen. Tengo sí o sí que presentar el certificado de origen. Si yo no presento el certificado de origen, voy a tener que pagar el arancel base. Pero, ¿qué pasa si yo exporto quinoa hacia Rusia, con un país donde no tenemos TLC? Me está informando que voy a tener que pagar el 5% sí o sí. Así yo presento mi certificado de origen, voy a tener que pagar este arancel. ¿Correcto? Entonces, viendo otro ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero exportar polos a Colombia con los que tenemos TLC? Me informa que hay un arancel base, que es el 15%, pero con el arancel preferencial, con la comunidad andina, tenemos el 0%. Igual, a Turquía, con un país con el que no tenemos TLC, si yo quiero exportar polos, vamos a tener que pagar el 12%. Entonces, antes de exportar, también es recomendable que ustedes vean con qué países tenemos TLC, para que ustedes de alguna manera puedan beneficiarse. ¿Correcto? Y no se olviden siempre tramitar el certificado de origen. Ahora, ¿dónde tramita el certificado de origen, Lisbeth? Bueno, este documento ustedes lo pueden tramitar por certificadoras autorizadas. Una de ellas es ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, y la Sociedad Nacional de Industria. Son tres las entidades autorizadas. Y solo para algunos países está permitida la autocertificación. ¿Qué es la autocertificación? La autocertificación quiere decir que yo misma voy a generar mi certificado de origen. En la página de MISETUR, Acuerdos Comerciales, hay una sección donde van a encontrar ustedes autocertificaciones y para qué países está permitido. Como, por ejemplo, entre ellos está Estados Unidos y Canadá. Y me parece que hay dos más, que está Corea y otro país más, para la autocertificación. Yo solo ingreso a la página, descargo el formato y lo presento. ¿Correcto? No es necesario que lo tramiten por las entidades autorizadas, como le mencioné, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima o la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, hasta ahí todo claro en cuanto a la arancel, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, por favor, como les mencioné, no duden en preguntar. En cuanto a la documentación, por ejemplo, la pregunta Fabiola Cruz, lo vamos a ver en las próximas láminas que estoy tocando sobre qué certificaciones debería de tomar en cuenta para la exportación de mi producto. Que es la siguiente, me parece. ¿Sí? A ver. Bueno, aquí tenemos la opción de barreras no arancelarias. Para la exportación, siempre les piden a ustedes revisar las barreras arancelarias y las no arancelarias. En barreras arancelarias nos referimos a los aranceles, lo que acabamos de ver específicamente. Y en las barreras no arancelarias tenemos a las documentaciones, a ciertos límites, son autorizaciones o regulaciones que deberíamos de tomar en cuenta para la exportación. Por ejemplo, una de estas barreras no arancelarias que podríamos revisar son las cuotas o el antidumping. ¿Qué son las cuotas? Las cuotas son cuando cada país establece cierto monto para la exportación de su producto. Por ejemplo, esto pasa, ya he visto ya casos específicamente en azúcar, arroz. Que, por ejemplo, Estados Unidos informa, ¿no? Tú, Perú está permitido exportar a Estados Unidos hasta el monto de 50,000 toneladas. Superando esta cantidad, hasta esta cantidad puede ser beneficiado en cuanto a las aranceles. Superando esta cantidad te vamos a cobrar los aranceles pertinentes. Así presentas tu certificado de origen, vas a tener que pagar. ¿Correcto? Esas son las cuotas. Cada país te coloca cierto monto hasta donde te puedes beneficiar. Superando el monto, ya se exportó esa cantidad y quieres seguir ingresando tu producto, va a poder siempre y cuando pague los aranceles correspondientes. Otro, ¿qué son los derechos? Hay que tomar en cuenta los derechos compensatorios, la seguridad, medio ambiente, aspectos sociales, el embalaje de madera. Por ejemplo, a nivel internacional se ha establecido, si ustedes están exportando frutas y lo están enviando en jabas de madera, hay que tomar en cuenta que esas jabas o esa madera que están también utilizando para enviar su producto estén certificadas correspondientemente en el NIF 15, que es por lo que se ha regido a nivel internacional el uso de madera. También hay que tomar en cuenta los límites máximos de residuos de plavicida. Esto usualmente se toma en cuenta para la exportación de alimentos frescos, ¿sí? Y no acceder a niveles metales pesados. Este punto hay que tomar en cuenta para los productos que exportan alimentos hidrobiológicos. La autorización de denominación de origen, por ahí alguien vi, para la exportación de pisco, hay que tomar en cuenta, solicitar esa autorización a través de, IndyCopy. A ver, aquí sí, por ejemplo, me gustaría que digan cuáles son sus productos o me estaban preguntando, ¿verdad? Aquí están los certificados que voy a mencionar de acuerdo a su producto, qué certificado tendría que tomar en cuenta. Lo voy a mencionar de una manera breve y rápida para que puedan ustedes saber específicamente dónde tendría que tramitar mi certificado para la exportación de mi producto. Si gustan, pueden comentar en el chat cuál es su producto para mencionarlo algo breve. A ver, por ejemplo, en cuanto a certificados, si yo quiero exportar productos de origen vegetal como arándanos, café sin tostar, tendría que tramitar un certificado fitosanitario por cenaza, quino orgánica también. Pero, ¿qué pasa si yo quiero exportar, por ejemplo, ahí alguien me preguntó café. Yo le preguntaría, ¿en qué presentación? Porque es muy diferente exportar café sin tostar a café tostado. Lo mismo va para el cacao. Cacao sin tostar a cacao tostado. Todo alimento fresco o en su estado primario lo va a regular cenaza. Y para ello voy a necesitar un certificado fitosanitario. Pero si el producto ya está procesado, lo va a regular digesa. Digesa regula todo lo que son mermeladas, pisco, galletas, gelatinas, bebidas, etcétera. ¿Correcto? Todo lo que son alimentos procesados. Y un café tostado ya se considera un alimento procesado. Por lo que lo regula, digesa. ¿Qué pasa si yo quiero exportar algunos productos de origen animal? Necesito un certificado sosanitario por cenaza. Si yo quiero exportar productos orgánicos, necesito tramitar un certificado de productos orgánicos, pero en laboratorios privados. Ahora, me dicen, listo, pero yo ya le compro a una empresa, ellos ya tienen su certificación. Correcto. Pero hay que verificar si su certificación es apta al país al cual yo quiero exportar. Por ejemplo, si yo quiero exportar hacia China con el término de productos o alimentos orgánicos, tengo que verificar si es certificado o es certificado HASS. Para China, el certificado orgánico es el certificado HASS. Para Europa, se le conoce al ícono en la certificación como una hojita con estrellas. Entonces, cada país, algunos países establecen las certificaciones de acuerdo a su país de destino. No va a ser un certificado HASS admitido para exportar como productos orgánicos hacia Estados Unidos. Es muy diferente. Antes de tramitar la certificación orgánica, yo les recomiendo que puedan consultar con el laboratorio si el certificado que les van a emitir es apto al país al cual ustedes se están enfocando. ¿Correcto? Entonces, seguimos. Si yo quiero exportar cosméticos, medicamentos o aparatos médicos, necesito un certificado sanitario por parte de DIGENIT. Si quiero exportar productos que están protegidos como la flora y fauna, un certificado CITES. Por ejemplo, acá tenemos los productos de madera de cedro, caoga. Ahora también tenemos los textiles que, por ejemplo, en cuanto a textiles, no se necesitan algunas entidades que permitan una autorización. Solo para los que exportan textiles hay que verificar la normativa de etiquetado que nos solicita el país de destino. ¿Correcto? Igual a lo que es joyas. En cuanto a joyas, hay que verificar y colocar la pureza del producto que ustedes están exportando, ¿no? Pero hay que colocar información verídica. Por ejemplo, también me ha pasado que en cuanto a joyas, me dice Nisbe, yo estoy exportando joyas de oro de 18 quilates. Van a ser país destino, pasan la pureza del producto y no llega a 18. ¿Qué es lo que hacen? Devolver el producto. O a veces me preguntan, Nisbe, pero si yo estoy allá, ¿cómo puedo arreglar? No, le van a devolver el producto. Hay que colocar información verídica. En cuanto a textiles, también información de acuerdo a lo que les están solicitando. Ahora, ¿qué pasa? Les pregunto, ¿qué pasa si yo quiero exportar jugo de mango orgánico? ¿Qué necesito tomar en cuenta? Uno de ellos es el certificado sanitario por digesa porque estamos hablando de jugos, ¿verdad? Alimento procesado. Y un certificado de productos orgánicos porque le estoy colocando el término orgánico. Ahora, si quiero exportar fisco, ¿qué necesito tomar en cuenta? Uno, mi certificado sanitario porque es una bebida. La autorización por parte de Indicopi de denominación de origen. Otro punto también que tengo que tomar en cuenta es la normativa de etiquetado del país destino porque en algunos países te piden la normativa de etiquetado de bebidas alcohólicas, que es muy diferente a una normativa de etiquetado de alimentos procesados formales. Hay que verificar esto. ¿Correcto? Ahora, por ahí me pueden preguntar, pero también por ahí he escuchado que me piden el plan HACCP. Usualmente para bebidas alcohólicas sí es obligatorio para que te puedan dar el certificado sanitario. Como prerequisito te piden el plan HACCP. Algunas herramientas que pueden visitar ustedes, que son abiertas a público en general, donde van a poder encontrar información referente a su producto, es CISEX, SUNAT. Por ejemplo, en CISEX se van a encontrar regulaciones, etcétera, ¿no? En SUNAT van a poder encontrar estadísticas. A veces me dice Lisbeth, yo he visto que el arancel, he revisado el arancel en SUNAT y ahora me están cobrando otro monto en el país destino. No hay que confundir que el arancel que te figura en SUNAT es el arancel que te van a cobrar acá cuando un producto llega a ser importado aquí. No. Recuerden que el arancel se paga cuando el producto llega hacia el país destino. No es el arancel que te van a cobrar allá, ¿correcto? Siempre hay que revisar la página oficial del país destino. Otra página que pueden visitar es el Aladi, donde van a poder encontrar países latinoamericanos. Por ejemplo, ahí está también Colombia, está Panamá, está Uruguay, está Paraguay, está Argentina, Bolivia, entre otros países, ¿sí? El Trade Map. El Trade Map es una página donde ustedes van a poder encontrar estadísticas. A veces me preguntan, Lisbeth, ¿dónde puede encontrar compradores extranjeros? Yo les diría, no necesariamente es de compradores extranjeros, no quiero que lo tomen así, pero hay una sección donde ustedes van a poder ingresar su partida arancelaria, el tema de importaciones, y van a colocar empresas. Y les va a arranjar las empresas que importan la partida arancelaria que ustedes están colocando en el país, de destino que también han asignado ustedes. Por lo menos tienen el nombre de la empresa, algo referencial, ¿correcto? Ahora, PromPerú, recuerden que no valida ninguna empresa privada. Lo que les damos son herramientas para que ustedes también puedan realizar su propio estudio de mercado. Otra página que pueden revisar, bueno, hay varias aquí. Esta es la de TPO, que es la de Canadá, Precuador, Market Access Map, que es el map map. Es una página donde van a poder encontrar los aranceles actualizados, cuánto es el beneficio. Lo que les saqué en la lámina que les mostré de aranceles, por ejemplo, ahí van a poder encontrar esa información. La página de Lian, que es una página de Colombia. Otra página que también es buenísima es la página del ExporGeldes, que es el trade ExporGeldes. Es una página donde van a poder encontrar todos los documentos, aranceles e impuestos que se necesitan tomar en cuenta para todo lo que es la comunidad andina, perdón, comunidad de la Unión Europea. Recuerden que en esta comunidad están agrupados aproximadamente 27 países. Está Finlandia, Italia, España, Alemania, Suecia, Dinamarca, entre otros países, ¿correcto? Ahora, el otro punto que hay que tomar en cuenta es la promoción de su producto. Entonces, vamos a recapitular de manera rápida los pasos que hemos realizado hasta ahora, ¿sí? Hemos hecho la formalización de la empresa como persona natural, con un negocio, persona jurídica. Y también como DNI, que es una opción para que ustedes quizás puedan ver si les resulta la exportación, los que están interesados. El otro punto es el estudio de mercado. Les he adjuntado un enlace donde van a poder encontrar las estadísticas actualizadas a 31 de marzo de este año sobre los principales países a donde se está exportando su producto. También hemos revisado el perfil del producto. ¿Qué punto tendría que tomar en cuenta para yo poder revisar mi perfil del producto? Recuerden bastante su ficha técnica, realizar su catálogo de productos, etcétera. ¿Correcto? Verificar si el producto es admisible o no a ese país destino. Todo ello pueden revisar. También les he puesto los canales de atención donde ustedes, si tienen alguna duda, van a poder comunicarse directamente con ellos o solicitar información de estudio de mercado o perfil de su producto, ¿no? Fichas técnicas, quizás. Si bien recuerden, a veces nos preguntan de todas las fichas técnicas, no elaboramos algunas, pero pueden servirles de ayuda ustedes para que ustedes mismos puedan elaborar su ficha del producto. Porque quién más que ustedes saben cuál es la ficha de su producto, sus características, los beneficios que van a traer todo ello. El cuarto punto que estamos revisando ahora es la promoción del producto. Pero ahora, Lisbeth, ya hice mi estudio, ya vi mi perfil del producto, ya vi las barreras arancelarias, las no arancelarias, que son las documentaciones, autorizaciones, certificaciones. Entonces, ahora, ¿cómo promociono mi producto? Bueno, en PromPerú nosotros contamos con rutas para que ustedes puedan identificar cómo poder captar compradores extranjeros o realizar la promoción de su producto. ¿Correcto? Una de estas rutas es a través de la participación en ferias nacionales o internacionales, eventos. Pueden ser también ruedas de negocio, misiones comerciales. En la página match.preuperu.gb.edu ustedes van a encontrar cuáles son los eventos que están disponibles para la participación. Obviamente, hay cierto filtro que debe de pasar la empresa para la participación de estos eventos. El otro enlace es el Perú Train Now. ¿Qué es este enlace? Es un directorio de empresas exportadoras. ¿Pero cómo me sirve para poderme contratar a empresas en el exterior? Bueno, así como ustedes nos preguntan a nosotros directamente cómo contactar a un comprador extranjero, nosotros de la misma manera contamos con varias consultas de personas en el exterior o empresas que quieren contactarse con empresas peruanas. Y la primera herramienta que nosotros brindamos es la página de Perú Train Now. Para ser parte de esta página, nosotros también pasamos cierto filtro a la empresa a ver si encaja en poder ser parte de este directorio. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, por lo menos de manera online, pueden ustedes hacer el match con empresas en el exterior. Pero ahora, Lizbeth, quizás no cumplió los requisitos para participar en esa feria. Yo estaba interesado. ¿Dónde más puedo visitar que otras páginas? Les estoy adjuntando dos portales que es nferias y portalferias.com, donde ustedes van a poder encontrar también otros eventos donde, si gustan, pueden participar. En esta lámina van a poder encontrar, ok, yo participando en estos eventos, ¿qué materiales promocionales puedo llevar? Tarjetas promocionales, sus fichas técnicas, materiales impresos. También hay que tener en cuenta su dirección electrónica. Eso me refiero a páginas web, correos corporativos. Obviamente, si ustedes van a un evento nacional e internacional en las ferias y llevan un correo que sea ventas arroba gmail.com, a un correo que sea ventas arroba corporacionfrutas.com, le van a tomar mucho más prioridad a empresas que sean mucho más constituidas. ¿Correcto? Siempre es recomendable poder formalizar de la mayor manera su empresa, ya sean hasta en estas opciones, que son de manera electrónica. También hay que verificar ahora con todo esto que estamos pasando en la pandemia, ya hay muchas empresas que están también utilizando herramientas de inteligencia para poder promocionar sus empresas. Una de estas es, por ejemplo, las páginas a través de las redes sociales, poder visitar marketplaces para poder promocionar sus productos, todo ello. ¿Correcto? La página en blogs, interactuando con clientes. Ya vimos más o menos cómo promocionar a la empresa. Antes que me vaya de promoción, también les voy a recomendar que puedan visitar algunas páginas. ¿Sí? PromPerú no brinda un directorio de compradores. Como les mencioné, brinda rutas para que ustedes las puedan identificar. Las rutas son las que les mencioné, ferias a través del Perú Trade Now y también herramientas de inteligencia. Una de esas herramientas de inteligencia, ya lo había dicho antes, es el Trade Map, que son páginas gratuitas donde ustedes pueden revisar y les sale el listado de empresas que importa. Otra de esas páginas también puede ser a través del detallado por Zonat. No sé si ustedes han escuchado cómo se descarga el detallado por Zonat. El detallado por Zonat es una, es poder bajar data a través de esta página, pero simplemente ingresan a la página, colocan la partida arancelaria, el periodo de investigación que ustedes están buscando y les va a arrojar la data. ¿Qué hay en esta data? Está la lista de empresas que exportan, cuánto exportan, hacia qué país están exportando. Muchos me preguntan, les sale esta opción de cuál es la empresa de transporte internacional que han utilizado o a veces les sale quiénes son las empresas que les han comprado. Entonces, para algunas partidas sale, para algunas partidas no. Si gustan, pueden revisar, pero no les estoy cerciorando que en todas las partidas salga esta información. ¿Correcto? Ahora entramos al quinto paso, que es el contacto comercial. Yo ya participé en estas ferias, revisé estas empresas en Trade Map, quizás me salió alguna empresa en el detallado por partida, ya lo busqué en internet, ya verificé la página web de esa empresa, les envié mi ficha del producto, mis catálogos de producto a través de su correo electrónico, hice el contacto. Ahora, ¿qué debo de hacer? Bueno, lo recomendable al hacer el contacto comercial siempre es poder ustedes, cerrando esta negociación a través de un contrato de compra 20 internacional, que es muy importante. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque a veces vienen y me dicen, Lisbeth, he hecho una negociación, ya envié el producto y no me pagan la diferencia. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que le pregunto, ok, a ver, muéstrame tu contrato de compra 20 internacional para poder verificar si lo que tú me mencionas es verdad. No, es que todo lo hice a través de un correo electrónico. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder trabajar con un estudio de abogados si no tienen un contrato de compra y venta? Por eso hay que todo hacerlo de manera formal, ¿sí? A través de este enlace, en la parte inferior de esta lámina, van a poder encontrar un modelo, un ejemplo de un contrato de compra 20 internacional. Déjenme ver si por acá he puesto. No está, pero simplemente ingresan y van a poder descargar el modelo. Es muy dinámico. Solo ingresan, le colocan el nombre de la empresa y ustedes van colocando las cláusulas de acuerdo a lo que ustedes estén negociando. Pero, ¿qué va en el contrato de compra y venta, Lisbeth? ¿Para qué me va a servir? En este contrato ustedes van a colocar el nombre de las 2 empresas, cuál es el producto y las características que ustedes están ofreciendo. Así, si el producto llega ya y le dicen, no, tú me estás dando una menor cantidad de lo que hemos acordado o las naranjas que me has exportado son más pequeñas o no son como hemos acordado, para ellos, ustedes, en su contrato, esas son las características, las cantidades establecidas, el etiquetado por lo cual han acordado, cuál es el valor total del contrato, las condiciones de entrega, los descuentos y comisiones, ustedes escribirán algunos, algunos, este, algunas multas, algunos fallos, ahí van a poder colocar toda esta información. ¿En qué lugar han acordado el envío? ¿Qué pasa si ustedes le envían y solo llegan hacia quizás el puerto? Ellos dicen, no, no me he llevado hasta mi almacén, que ahí hemos acordado, entonces no te pago completo. No, y mi contrato dice, ¿hasta qué lugar hemos acordado? Toda esta información en cuanto a pagos, lugar, características del producto, el encontrar que han acordado, todo ello debe ir en el contrato. ¿Correcto? El medio de pago que han acordado, toda esta información. Para ello, en la lámina anterior ya les había adjuntado el modelo, que está mucho más dinámico para que ustedes lo puedan entender. Ahora, en el contrato, como les mencioné, también va a ir los 5 terms que están establecidos. ¿Pero qué son los 5 terms? No entiendo, a ver. Los 5 terms son términos de comercio internacional donde uno delimita su exportación. Por ejemplo, ¿qué pasa? El X-World, les voy a mencionar, el X-World es un incoterm donde el exportador se hace responsable solo dejando su mercadería en el almacén de ellos. Y el importador se va a hacer cargo de todo el trayecto de enviar la mercadería desde su almacén hasta las aduanas a que se ha enviado el producto hasta que llegue a su almacén de ellos mismos. El DDP, que es el contrario, totalmente el contrario, el exportador se hace cargo de todo, absolutamente todo, le deja la mercancía hasta el propio almacén del importador. ¿Correcto? Si se dan cuenta, ahí vamos viendo las diferencias en cuanto a las responsabilidades. Ahora, en exportación, si a veces me preguntan, es decisiones de ambas partes, pero el más utilizado es el FOP. Si ustedes se dan cuenta y han revisado estadísticas, siempre van a encontrar valor FOP, valor FOP, valor FOP, porque es con el que más se utiliza. ¿Correcto? El valor FOP es el envío de la mercancía franco a bordo. ¿Qué quiere decir? Yo llevo mi mercancía hasta encima del buque. Ahí lo dejo, nada más. Esto quiere decir que yo desde mi almacén voy a contratar un transporte de carga nacional que lleve mi producto hasta las aduanas. Lo puedan revisar, un estiva que levante el producto y lo coloque encima del buque. ¿Correcto? Superando o a partir de ello, todo se hace cargo el importador. ¿Quién paga el transporte? El importador. ¿Quién se encargó de la responsabilidad si pasó algún daño? Después de ello, el importador. Como se dan cuenta, se delimita las responsabilidades y gastos de ambas partes. Para ello, ambos tienen que estar de acuerdo, obviamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo establecer un medio de pago correcto? El medio de pago va a depender bastante de también, uno, el valor de confianza entre ambas partes. Otro, el tamaño del valor de la operación. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a tocar, nosotros vamos a tocar tres medios de pago que son los que se dan en una exportación. El medio de pago, el más común, que es común, pero también no es seguro, es el más inseguro en realidad, es una transferencia bancaria. Es una transferencia bancaria así como ustedes le puedan hacer cualquier transferencia a algún amigo familiar. ¿Correcto? No hay una documentación que sustente que tú le estás enviando, le estás pagando este producto. O sea, no solo, sí te puede salir un voucher o algo que refiere a que les ha enviado, pero no sale por qué les ha enviado, ¿verdad? En cambio, una cobranza documentaria es un medio de pago medio. ¿Por qué? Porque el exportador envía la mercancía al importador. El exportador le envía sus papeles, los documentos al banco exportador. El banco exportador le envía los documentos al banco importador y el banco importador le dice, importador, ya tengo los documentos, ya te llegó la mercadería, por favor, confírmame si está bien y si puedo hacer el depósito. El importador le puede decir, no, me ha llegado en mal estado, ha chocado algo, no sé, no me ha llegado completamente bien, hazle solo el 70% del pago. ¿Correcto? El pago corre a cuenta del importador, de lo que vaya a informar él. En cambio, en un crédito documentario es la misma rutina, pero ¿quién lo revisa? El banco importador. Recibe los documentos y él es el que revisa que la mercancía haya llegado bien, haya todo esté en correcto estado, los documentos estén OK. Entonces, él es el que da la autorización de realizar el pago. Obviamente, al ser bancos, al estar involucrados los nombres, van a tener que realizar la revisión de una manera segura. Por eso es el más costoso, pero también el más seguro. ¿Y por qué me refería? También va a depender de la cantidad y de la confianza. Porque, ¿qué pasa si ustedes ya han exportado de manera frecuente y ya lo conocen al importador? Pueden quizás, al inicio, si es recomendable, si no lo conocen, que hagan a través de un crédito documentario. Pero si es de manera frecuente, pueden ir bajando el nivel de seguridad, quizás, del medio de pago. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si ustedes le envían esto a un amigo o algún familiar? Pueden utilizar quizás también una transferencia documentaria. Por eso comentaba en un inicio que va a depender de su nivel de confianza que tengan y del valor de la mercadería también. ¿Correcto? Pueden utilizar las pólizas de seguro también. Una póliza de seguro para su mercadería, tenemos 2, que es la de seguro individual, que es para solo un envío, y la de seguro global, que puede amparar varios envíos. También tenemos los trámites en aduanas. Recuerden que ustedes van a juntar toda su documentación de su producto y, aparte de ello, van a llenar una declaración de exportación. Pero esta declaración de exportación va a depender de la cantidad o del valor, perdón, de su mercancía. Por ejemplo, si su mercancía es menor a 5,000 dólares, van a llenar una declaración simplificada de exportación. Pero si es mayor a 5,000 dólares, es obligatorio contratar los servicios de un agente aduanero. Y el agente va a llenar una declaración aduanera de mercancías. ¿Correcto? Esto es más o menos el proceso de una exportación que lo vamos a ir pasando. Vamos a ver. Pero, OK, yo he escuchado el sistema de exporta fácil. ¿Cómo puedo utilizar este sistema, esta plataforma? El exporta fácil es un medio de exportación que está manejado por Sarpost. Para utilizar este sistema hay que cumplir ciertos requisitos. Uno, que la empresa esté constituida con su RUC, con persona natural, con negocio, persona jurídica y su clave. La mercancía que van a enviar no debe superar los 7,500 dólares. Puede enviar varios bultos. Sin embargo, cada bulto no debe ser mayor a 30 kilos. Por ejemplo, yo exporto textiles, pero el peso de mi mercancía está entre los 150 kilos. ¿Qué puedo hacer? Simplemente lo separo en 5 bultos. Cada bulto no supera los 30 kilos. Y la suma de todos esos 5 bultos no supera los 7,500 dólares. ¿Correcto? Ahí pueden utilizar el sistema de exporta fácil. ¿Qué productos puede exportar? Textiles, productos, alimentos procesados que no necesiten un sistema frigorífico. Por ejemplo, ¿qué productos no puede exportar? Alimentos frescos. Correcto. ¿Qué no puede exportar? Productos que sean sumamente delicados. Como, por ejemplo, también va a depender esto de la revisión que les dé en ese momento la gente o la recomendación que les vaya a dar. Sí, por ejemplo, se sabe que alimentos en envase de vidrio es un poco complicado, pero va a depender de cuáles las recomendaciones que les vaya a dar el agente. Ahora, ¿qué documentos presento en este caso? Para toda exportación van a presentar su factura comercial, exenta al IGB, ya que las exportaciones no graban impuestos. La lista de empaque o packing list, que es un documento sencillo de realizar. No hay un formato específico, es un formato libre. Incluso en nuestra plataforma, en la página de CISEX, van a encontrar, aquí está en la parte inferior les he puesto, modelos de documentos. Hay un modelo de la lista de empaque para que ustedes se puedan guiar de acuerdo a su mercancía. El documento de transporte que les va a brindar el medio de transporte que ustedes vayan a elegir. Certificado de origen para que se puedan acoger a los beneficios arancelarios, como hace rato ya lo vimos. No es obligatorio, es opcional, pero obviamente les conviene para acogerse a los beneficios arancelarios. Y certificado según su producto. Por ahí voy a tomar una muestra rápida de exportación de PISCO que me mencionaron. ¿Sí? ¿Qué documentos vas a presentar en exportación de PISCO? Rápidamente, tu factura comercial, tu lista de empaque, el documento de transporte que vayas a contratar, tu certificado de origen. Si envías, por ejemplo, a Estados Unidos, es una autocertificación. Y tu certificado según producto, certificado sanitario, autorización de denominación de origen, verificar la normativa de etiquetado y nada más. ¿Correcto? Acá hay algunos modelos de documentos para que posteriormente lo puedan revisar. Por último, el séptimo paso es el embarque al exterior. Lisbeth, OK, ya sé todo, ya hice todo el procedimiento, cómo realizo el embarque al exterior. Para ello, ustedes pueden acoger las modalidades. Como les había mencionado, en nuestra plataforma contamos con rutas aéreas y marítimas. En este enlace les estoy adjuntando rutas marítimas que van a poder revisar en cuánto tiempo está llegando, cuánto es el costo promedio, sus precios referenciales, para que ustedes puedan evaluar y cotizar ustedes mismos cuánto es el envío de su producto hacia el exterior. Y aquí están operadores logísticos que debería tomar en cuenta para mi exportación. Por ejemplo, me pueden decir, aquí les estoy adjuntando un enlace donde van a poder encontrar diferentes operadores logísticos. Me pueden preguntar, Lisbeth, ¿dónde encuentro mi mercancía supera los 5,000 dólares? ¿Dónde encuentro un agente aduanero? En este link. Lisbeth, necesito trasladar mercancía, un transporte de carga nacional. ¿Dónde la encuentro? En este enlace también lo pueden encontrar. Empresas de empaque, embalaje, etiquetado, también lo van a poder encontrar aquí. ¿Correcto? Ahora, sin embargo, nosotros hemos pasado cierto filtro a las empresas que están dentro de este directorio. Ustedes pueden cotizar otras empresas. No es obligatorio que contraten esos servicios. ¿Correcto? ¿Dónde podemos encontrar información de los operadores logísticos? Igual enlace y está en las láminas para que posteriormente recuerden que va a estar publicado en nuestro portal. Si tienen alguna consulta. Todos los enlaces que les he mencionado van a estar dentro de esta lámina y lo van a poder revisar ahí. Ahora, de manera rápida hemos revisado un proceso de exportación de 7 pasos. ¿Cómo comenzamos? Rápidamente voy a recapitular todo. La formalización de la empresa o persona natural con el negocio o persona jurídica. El estudio de mercado a través de páginas de estadísticas, pudiendo comunicarse con nuestros canales de atención, realizar su perfil del producto de ustedes, revisar en el perfil del producto las barreras arancelarias y no arancelarias. Arancelarias son los aranceles que tenemos que necesitar tomar en cuenta para la exportación de mi producto. No arancelarias son las certificaciones, autorizaciones que necesito tomar en cuenta para la exportación de mi producto. La promoción del producto. Recuerden que en la promoción del producto pueden revisar ferias, eventos, páginas, herramientas de inteligencia, donde ustedes pueden buscar de alguna manera poder contactar compradores extranjeros. Una vez que ya han cerrado esta negociación, lo realizamos a través de un contrato formal, un contrato de compra y venta internacional. ¿Correcto? Realizarnos el trámite en aduanas. ¿Cómo realizo el trámite en aduanas? Entonces, junto toda mi documentación y si es menor a 5,000 dólares, yo mismo junto todo mi certificado sanitario, mi factura, mi lista de paque, mi documento de transporte, junto todo. Y si es menor a 5,000, yo misma me acerco a su aduanas y los presento. Pero si es mayor a 5,000 dólares, toda mi documentación lo adjunto y le doy a un agente aduanero. Trabajo. Es obligatorio trabajar con el agente aduanero para que él mismo se acerque a su aduanas y él va a ser nuestro representante. ¿Correcto? Él va a ser el que se encargue de que nos permitan la salida de la mercancía. Y se realiza el embarque al exterior. ¿Cómo puede evaluar un embarque al exterior? Realizando las rutas que les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, hemos brindado esa información. Mi nombre es Lisbeth Reyes. Trabajo en el Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación. Brindamos informaciones todo lo que refiere a exportaciones. ¿Quién se encarga en hacer el contrato de compra 20 internacional? ¿El exportador o importador? Recuerden que es una decisión entre ambas partes. No puede hacerlo ni el exportador solo ni el importador solo. Los dos se tienen que poner de acuerdo cuáles las características que van a cumplir este contrato, ¿no? El monto, el pago, todo ello. ¿Cómo puedo ubicar estadísticas de exportación de palta? Este link lo van a poder encontrar en la página de CISEX. En el lado izquierdo hay varios ítems. Uno de ellos es estadísticas. Seleccionan Promperú Estad y ahí van a poder encontrar la estadística actualizada de exportaciones de palta y otros productos. ¿Qué requisitos debo cumplir para exportar muestras de café hacia Europa? Le mencioné anteriormente, café en qué presentación, ¿no? Si yo exporto café sin tostar, necesito un certificado fitosanitario por Senasa. Incluso para todas las empresas que nos están viendo el día de hoy, cualquier producto fresco, mangos, frutas, verduras, etcétera, Senasa tiene una página que está abierta, público general y es totalmente gratuita. Ingresen solamente a Google, consulta requisitos Senasa y van a poder encontrar el enlace donde ingresan exportaciones de su producto y les va a arrojar cuál es la documentación que tienen que seguir para tramitar el certificado. ¿Correcto? Pero si es café sin tostar, certificado fitosanitario por Senasa. Si es café tostado, un certificado sanitario por parte de DIGES. Y mencionarles cualquier consulta que ustedes tengan, nos pueden escribir al correo que está en la lámina. Cualquier consulta referente a exportaciones simplemente nos hacen llegar y nosotros encantados de poder absorber sus inquietudes y dudas que tengan. Eso sería todo por mi parte, Stephanie. Que tengan una bonita tarde.